Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, una vez más se les saludamos desde Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por su compañía, muy amable de su parte. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Estamos esperando las lluvias de meteorología, lluvia en horas de la tarde en gran parte del país. Pero el sol está tan campante como el whisky aquel. La noticia que vamos a tener en el aspecto internacional es el apresamiento en una casa de lujo y en una habitación donde podía escaparse a través de un túnel como el que se escapó anteriormente. Y entonces tomaron un prisionero a uno de los hombres más buscados, el Chapo Guzmán. Los entendidos en la materia dicen que el Chapo se escapó dos veces de las cárceles mexicanas y que antes del mes de mayo la justicia lo deportará a manos de los norteamericanos en algo que él, el Chapo, dice que podría darle un paro cardíaco si lo mandan a Estados Unidos. Bueno, prepárese a comer, a comprar y a saborear las pastillas en contra de la depresión. Es lo único que le queda. Qué bueno que estamos juntos una vez más en Radio Amistad, la elixora de la familia dominicana. En fin de un video. Yo que te llegué a querer con una gran pasión sin alargues y mentiras Tú mataste mi ilusión y aquí en mi corazón sandera la herida Yo que te llegué a querer que siempre desmentí tantas mentiras Y hoy me pagas con dolor negándome tu amor Así es la vida Y hoy me pagas con dolor negándome tu amor Así es la vida Nunca tú me lo entregaste Con dolor negándome tu amor Ni lo pensaste Le entregaste nuestro amor ¡No, no, no! Ay, Dios te lo entregaste tu amor ¡No, no, no, no! Ni lo entregaste tu amor Y hoy me pagas con dolor negándome tu amor ¡No, no, no! Por hablar ya tú no haces nada, si tú quieres yo me voy En lo adelante prefiero, mami ven para el rumbón Para el rumbón, para el rumbón, para el rumbón, para el rumbón Por hablar ya tú no haces nada, deja ya la fantasía Ven a pegarme los platos y a servirme la comida Ay la comida, ay la comida, ay la comida, ay la comida Ay la comida, ay la comida, ay la comida Por hablar ya tú no haces nada, deja ya la fantasía Y pensar que tú eras dueña de la vida mía La vida mía, la vida mía, la vida mía, la vida mía Con hablar ya tú no haces nada, deja ya esa corredera Si sigues hablando mucho, te voy a dar una pela Hay una pela, hay una pela, hay una pela Hay una pela Ay la pela, hay una pela, hay una pela Con hablar ya tú no haces nada, si tú quieres yo me voy Después que estabas conmigo, te fuiste con el back boy Con hablar ya tú no haces nada, deja ya la caridad La caridad, la caridad, la caridad, la caridad Ahora en Radio Amistad, las 4 o 10 minutos en la tarde Gracias por acompañarnos Nos llamó hace aproximadamente media hora La señora Luz María Baez Desde el Long Island No, perdón, desde Ajá, no fue de Nueva York Pero sí de un estado que colinda Nueva York Separado solo por los puentes y los túneles Para decirnos que su hijo Anthony Sarita Santos Está de cumpleaños Así que Doña María Le da un abrazo sincero Él cumplirá años el domingo próximo Pero como no vamos a estar Así le estamos enviando las felicitaciones A Anthony Sarita Santos En el día de su cumpleaños Continuamos con Los dominicanos Primero a través de Radio Amistad La emisora de Los dominicanos La emisora de Los dominicanos Un soplo de amor yo te he perdido Ni siquiera te acuerdas ya de mí Tantas veces nos amamos plenamente Que hasta un hijo de mi vida yo te di No me creas capaz de olvidarte Ni te sientas inferior a las demás Sé que existe un Dios allá en el cielo Él bien sabe que te quise solo a ti Cariño mío Muy profundo en mi vida hay un suspiro Y aunque creas lo que creas no te olvido Porque todo siempre ha sido para mí Cariño mío Si supieras cuantas veces te he llamado Si supieras cuantas veces he deseado Que volvieras para amarte En este momento y a estas horas Hay otra persona junto a ti Hay otra persona junto a ti Y en algún instante me recordarás Y sin nadie verte por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amo Y apenas estuviste a espaldas mías Pagaste malamente con traición Quizás un día a mí vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y como perdonar es tan divino Que te perdone Dios porque yo no Eres un mal necesario Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento como un ave Herida Y sin embargo te quiero Y no sé por qué Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Por eso y solo por eso tal vez Simplemente por amor Simplemente por amor Aprendanos a decir yo te perdono Simplemente por amor Yo me olvido de tu error Yo me olvido de tu error Y tú del mío Simplemente porque tú Cuando vibras junto a mí Te liberas y me dices que eres mía Simplemente porque yo Te he curado que por siempre seré tuyo Tu nombre se está borrando Yo me olvido de la proa de mi barca Ojalá que el mar pudiera Borrármelo a mí del alma Una copla marinera Que de boca en boca anda Aunque no le importe a nadie Yo fui el primero a encantarla Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esta barca Me dio enterrada en una playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esta barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan en mí Es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan en mí Es el tiempo que después dirá No sé por qué tan rápido de ti Porque me ilusioné Que te conocí Si no eras para mí El mundo tira y tira Y cuando tires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan en mí Es el tiempo que después dirá Y es el tiempo que después dirá Y es el tiempo que después dirá Hoy vamos a Víctor y Shire Con este popurrí de canciones Compuestas por Cariño mío En este momento Un mal necesario Simplemente por amor Mi barca Y jamás podré olvidar Gracias por su compañía Las 4.21 minutos En la tarde Qué bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Luisito Martí El siempre recordado Polifacético artista De televisión, radio Y naturalmente De sus éxitos A través De todas las emisoras Del país Gran cariño Polifacético De vez en cuando Le entraba Una rabia Y después Lo más tranquilo La olvidaba Aquí está Luisito Martí En Estamos en campaña Podría votar por ti Pero escúchame primero Porque yo quiero un video Que me saquen de parejo Podría votar por ti Pero escúchame primero De promesas no me llevo Solo creo en lo que veo Tire pa'lante Mi hermano Que después yo le diré Huele su café bien claro Pa' que se pueda beber Yo le prometo a mi pueblo Que si llego a presidente Compraré en cada lugar Solo el que sea competente Eso ya me lo ofrecieron Y después me lo dieron Eso ya me lo dijeron Dígame si es algo nuevo Yo le prometo a la gente Que hoy tiene la piña agria Y si llego a ser gobierno Haré la reforma Eso ya me lo ofrecieron Y después me lo dieron Eso ya me lo dijeron Dígame si es algo nuevo Yo le prometo a los pobres Que bajaré la comida La ropa, el agua y la luz Y también la gasolina Eso ya me lo ofrecieron Y después me lo dieron Eso ya me lo dijeron Dígame si es algo nuevo Les prometo compatriotas Que acabaré con el hambre Y que al país le daré La revolución sin sangre Eso ya me lo ofrecieron Y después me lo dieron Eso ya me lo dijeron Dígame si es algo nuevo Prometo compañero Además de libertad Mucha productividad Y limpio de la ciudad Eso ya me lo ofrecieron Y después me lo dieron Eso ya me lo dijeron Dígame si es algo nuevo Me llamaron compatriotas Me llamaron compañeros Me dejaron esperando Todo lo que me ofrecieron Igual me da que me digan Compañeros compatriotas Ya yo no creo en palabras Yo no tenía de ser cosa Antes cogía todo el dinero Solo unos cuantos Tupenes Ahora aquí se coge menos Pero el peso vale chévere Esperaba yo un borrón Y me dejaron en primera Para el ladrón Un borrón Falco de una cuenta nueva Yo no quiero la riqueza De aquel señor Ocetoso Quiero ganármelo yo Para sentirme orgulloso Hoy tengo más libertades Es la verdad Y la digo Pero en cuestión de justicia Hoy seguimos en lo mismo No me prometas Aquello Que no me puedas Please invítame a trabajar Junto aquí por el país Ahora espero tu respuesta Con toda sinceridad Yo te doy la presidencia Si tú me das la verdad Ahora espero tu respuesta Con toda sinceridad Yo te doy la presidencia Si tú me das la verdad Estamos en campaña Porque hay almas que salvar Estamos en campaña Porque hay almas que salvar Amén Escuchamos a Luisito Martí Con su conjunto O con su orquesta Como usted quiera llamarle Con el éxito Estamos en campaña Compuesta por el también fallecido Yaqui Núñez Del Risco Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad El vaticinio Que nosotros hiciéramos Desde el lunes En cuanto a la asistencia De alumnos A las aulas Sobre todo En el área Del servicio público Porque es posible Que No haya una constancia En los colegios privados Que hay que pagar Mucho dinero El niño O la niña Tiene obligatoriamente Que ir Pero En la capital Igual que aquí En Santiago Hubo una baja sustancial En cuanto a la A la permanencia De los Niños Y adolescentes En las escuelas públicas Hubo escuelas Aquí En Santiago Que Fueron Dos de un curso Y dos de otro Entonces Pusieron los cuatro juntos Y le dieron la clase Correspondiente Al día de ayer Y en la capital La situación Era Prácticamente Un Un desierto Se podía dar clases En un rincón Y es que Hasta que no Tengamos La oportunidad De formar Una Verdadera Secretaría O ministerio De educación Vamos a tener Ese asunto Que No hay forma De regir Con los profesores Y decirle A los padres Que envíen Los Muchachos A la escuela Porque es que ahora Los niños Ya dejan de ser niños A partir de los ocho años Le devuelven Cualquier mala palabra A una persona Y hasta de menos años Y si usted va A decirle Que Su hijo Fulana Mire su hijo O fulano Me dijo esto Esto Y lo otro Y dijo Palabras De esas Que yo no conocía Ah yo no tengo que ver Algo le hizo usted Algo le hizo usted Y si usted Le da La oreja Va llorando Para que el papá Se mate Con A quien usted Ha ofendido En que Ha ofendido El niño Bueno El que le ha dicho Mala palabra El que le ha tirado Una piedra El que le ha robado De las manos Quizá una papeleta De 100 pesos Y así Va a ser difícil Que nosotros Tengamos Una proyección Educativa Como la que se hizo Desde 1951 Hasta el año 1961 En ese lapso Pues recordamos Que las cosas Eran rígidas Obligatorias Pero Los alumnos No solamente Que copiaban más Y que tenían La influencia De desarrollar Su cerebro Sino Que era Obligatorio Obligatorio El estudio A pesar De dar El desayuno Escolar El recreo Y La salida De las escuelas A la hora Prevista Ahora Los maestros Le dan un pito Que el alumno Se vaya O que La madre De ese alumno No Quiera asistir A la escuela Para ver Cuáles son Los problemas Que causa El hijo Y La palabra Que Casi siempre Es a la A la madre Con esa frase Despectiva Y a mí Que me importa Para ir Donde La profesora O ir Donde La directora De la escuela Donde están Para explicarle Cuál es el comportamiento De su niño Eso es Cotidianamente Y usted puede Pensar Y acertar Que En Las escuelas Públicas De todo El país No hay Una Vigilancia Total En el Transcurso Del Jercreo Y Anterior A entrada Y Posterior A la salida De cómo De cómo Es el comportamiento De estos niños Que se han vuelto Rebeldes Y que Quizás Se tomó De Otro país Tal vez Estados Unidos Ese comportamiento Muy Chavacano Y muy Peligroso Pero ahora La cosa La tortilla Se ha volteado La vigilancia De los alumnos En Estados Unidos Y el chequeo Entre La alumna Y la madre Que lo envió A la escuela Sobre algo Que la hija Fue y le dijo Mamá me dijo Esto y esto Y esto Y la dijo Pues Se está Cambiando El panorama En Estados Unidos La permanencia Quizás De Obama Ha sido Más Recta Más Retórica Y Creo que Los alumnos Sobre todo Los menores Están captando Mucho más Que antes La obligación De Los estudios Los dominicanos Primero A través de Radio Amistad La emisora De los dominicanos Aquí está el nicho Fausto Rey Tu partida Será mi desvelo Pero me consuelo De que volverás 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 Algún día volverás Y luego Tendremos Felicidad Por toda la eternidad Este cariño tan dulce Es para ti Es para ti Nada más Y cuando No estemos No estemos juntitos De mí No te apartarás Volverás Oh Algún día volverás Algún día volverás Y muy juntitos Los dos Tendremos Felicidad Oh mamá Por toda Una eternidad Este cariño tan dulce Es para ti Es para ti Es para ti Es para ti Nada más Y cuando Estemos juntitos De mí No te apartarás Volverás Oh Algún día volverás Y muy juntitos Los dos Tendremos Felicidad Oh mamá Por toda Una eternidad ¡Suscríbete al canal! En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las 4 de la tarde, 34 minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso cada día, más corredores de seguros confíen en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país. Como el buen vecino, no falla. Ven que Montecristi te espera, una histórica ciudad, un paseo en bicicleta, disfrutar un día de pesca, pasear por los manglares y el refugio de sus aves. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la quietud de sus playas, la belleza de sus gallos, el arroz y sus bananos. Ven que a Montecristi. Ay, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven que a Montecristi. Yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro de Almurrí con Chapuzón. Ven que a Montecristi. Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval. Ven que a Montecristi. Ay, ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, la fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted. En Colinas Mall y Plaza Ulloa, la fuente. Te esperamos para servirte mejor. La Fundación Salvación Humana Primavera y Radio Amistad se unen en un esfuerzo común para contribuir con las familias más pobres de nuestra comunidad, ofreciéndoles los servicios de su moderno laboratorio clínico con pruebas de hemograma, orina, coprológico, tipificación, édito de sedimentación, BDRL, glicemia, VIH, hepatitis B y C y otras pruebas de laboratorio clínicos a bajos precios y completamente gratis en casos necesarios. En la Fundación Salvación Humana Primavera, calle Sabana Larga, 140B, esquina Pedro Francisco Bonó, en esta ciudad de Santiago, si es referido por nosotros, recibirá las buenas atenciones de su laboratorio clínico. Pueden llamar a su teléfono 809-971-9555 de parte de Radio Amistad. Esta es nuestra realidad. Somos el tercer país más pobre de América. Y la comida ha subido 70%. Y seis de cada diez dominicanos hemos sido víctimas de la delincuencia. La deuda externa aumenta 236 millones de dólares al mes. Pero con la corrupción del gobierno... Es tiempo de cambiar, de construir un país con mejores oportunidades para todos. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Dominicanos por el Cambio. En Santiago hay muchas emisoras buenas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad, en el espacio dedicado a nuestros artistas, los dominicanos, los mejores del mundo. Paimací, la agrupación que se formó de cinco jóvenes que hicieron bulla en todo el territorio nacional. Juan Carlos Dalmací, Héctor Rafael Payán, Johnny Mejía, Francisco Alberto Terrero y Pablo Castro. Aquí está uno de esos merengues imposible de olvidar después de haber bailado con los Paimací. Yo me acuerdo de aquel puente que cruzábamos tú y yo. Fui tomados de las manos cuando hablábamos de amor, pero ya el tiempo ha pasado y con él se lo llevo. También el triste arroyuelo hace tiempo se secó. Tu boca, tus lindos ojos, caros como un manantial. Tu boca, tus lindos ojos, caros como un manantial. Son cosas que en mi perdura aquí no las puedo olvidar. Son cosas que en mi perdura aquí no las puedo olvidar. Aunque ya tú te casaste, yo sigo pensando en ti. Aunque ya tú te casaste, yo sigo pensando en ti. Pero lo que me consuela es saber que tú eres feliz. Pero lo que me consuela es saber que tú eres feliz. Tu boca, tus lindos ojos, caros como un manantial. Tu boca, tus lindos ojos, caros como un manantial. Son cosas que en mi perdura aquí no las puedo olvidar. Son cosas que en mi perdura aquí no las puedo olvidar. Aunque ya tú te casaste, yo sigo pensando en ti. Aunque ya tú te casaste, yo sigo pensando en ti. Pero lo que me consuela es saber que tú eres feliz. Pero lo que me consuela es saber que tú eres feliz. Tu boca, tus lindos ojos, tu boca, tus lindos ojos, y tus labios son mi desvelo, y tus labios son mi desvelo. Tu boca, tus lindos ojos, tu boca, tus lindos ojos, y tus labios son mi desvelo, y tus labios son mi desvelo. Tu boca, tus lindos ojos. Las cuatro de la tarde, cuarenta y tres minutos. Estamos con nuestros artistas, los mejores del mundo, aquí en la emisora de la familia dominicana. Los dominicanos, primero. Estás en cada cosa que pretendo Tengo que ayer sentir lo que hoy siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando tu recuerdo Estás clavada aquí en lo más profundo Llenándome y existir todo mi mundo Eres como verdad, dulce y amarga Como estera de amor que se hace larga Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo pienso Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás Tú estás conmigo Estás como está el cielo en todas partes Estás en cada ciencia, letra o arte En mi surco mental eres semilla De las cosas profundas o sencillas Estás en cada paso que camino Estás como profeta de mis hijos Conoces mis llanuras y mi abismo Vives dentro de mi vida Vives dentro de mí como yo mismo Vives dentro de mí como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en cada instante de mi vida Estás en cada distancia y en el tiempo Estás en cada distancia y en el tiempo Estás en cada copa que yo pienso Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás Que estás conmigo Antti Antonis Ríos Se dejaba escuchar en este espacio de los dominicanos Primero con su composición Estás donde no estás Cuidado A través de Jesús y su orquesta Cantares de noche buena Cantando en la noche bella Vamos a hablar de un balcón Veré tu boca bonita Tu boca, mi, tu y amor Cantando en la noche bella Vamos a hablar de un balcón Veré tu boca bonita Tu boca, mi, tu y amor Luces que vienen y van Para alumbrar su cantor Veré su pelo trigueño El sueño de aquella flor Para lo lejos la luz Se rebota como un trator Veré su pelo trigueño El sueño de una pasión Cantando en la noche bella Vamos a hablar de un balcón Veré tu boca bonita Tu boca, mi, tu y amor Cantando en la noche bella Vamos a hablar de un balcón Veré tu boca bonita Tu boca, mi, tu y amor Caminando en mi regreso Si es que mi boca el gusto De los besos que me viste Tu boca, mi, tu y amor Caminando en mi regreso Si es que mi boca el gusto De los besos que me viste Tu boca, mi, tu y amor Veré tu boca bonita Vamos a hablar de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Y sigue Andrés el tío Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Luces que vienen y van, para alumbrar su cantor Ver en sus pelos riqueños y el suelo de aquella flor Dale a lo lejos de la luna, rebota como un cantor Ver en sus pelos morenos, el suelo de una paz Desde tu boca bonita, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Caminando en mi regreso, siento en vivo que el dulzor De los besos que me diste, bajo el lado de un balcón Caminando en mi regreso, siento en vivo que el dulzor De los besos que me diste, bajo el lado de un balcón Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi curia amor Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Desde tu boca bonita, bajo el lado de un balcón Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Todo lo que se convirtió en vivo que el dulzor De los besos que me diste, bajo el lado de un balcón De los besos que me diste, bajo el lado de un balcón Cantando en la noche bella, va a bailar a un balcón Esa es tu boca bonita, tu boca mi chum de amor Cantando en la noche bella, va a bailar a un balcón Esa es tu boca bonita, tu boca mi chum de amor Cantando en la noche bella, va a bailar a un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi punto de amor Cantando en la noche me llama buena dando un balcón Desde tu boca bonita, tu boca mi punto de amor Ahora es Radio Amistad, las 4.52 minutos en la tarde Quiero felicitar, no es mi costumbre de extraer de los periódicos Algunos mensajes y algunas escrituras que me llame la atención Pero en este caso quiero darle un buen abrazo y felicitarla A la joven Marilín Ventura Que escribe candilejas en el periódico La Información en la sección 8C Hoy, la señorita Ventura desarrolla un magnífico trabajo Con relación a don Álvaro Arbelo Hijo El más rastrero de la radio y la televisión Que hace la señorita Ventura Una reflexión sobre la forma en que este señor tiene esa boca Y ha chocado con diferentes personalidades artísticas Se metió a comentario de farándula Se metió a comentarista deportivo, etc. Y resulta que no ha dejado de ser alguien que debe tener un pañuelo en la boca Para que no leiera sus palabras a quienes van dirigidas Freddy Verasgoico En muchísimas oportunidades le llamó indigno Malcriado y rastrero La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Es un organismo de vigilancia Que se ha dejado destruir Las frases de los dominicanos Desde hace muchos años Desde Doña Zayda O desde Homero León Díaz Que fueron los dos últimos miembros De la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía Si usted decía O como dijo Fermín Luna En una oportunidad Algunas palabras dirigidas a la esposa Del dueño de la emisora Felipe Moscoso Fue suspendido Por seis meses Y en esos seis meses No volvió a hablar por radio Ni tampoco habló más por radio En la República Dominicana Se fue a Nueva York Allá hizo su programa Y yo no sé ¿Por qué le tiene miedo Álvaro Arbelo? Por la lengua sucia Dice la jovencita Marilyn Ventura No estoy ni estaré Nunca de acuerdo Con la autocensura Más si con el respeto Y la diferencia Para quienes lo merecen Y han predicado Por el ejemplo El caso del comunicador Álvaro Arbelo Y sus irrepitentes comentarios Sobre la mega estrella Juan Luis Guerra Con palabras prácticamente impublicables Por eso Esta columna Nos llama Para pensar Y al mismo tiempo Nos da Mucha vergüenza Se Ojalá Ojalá que no Trate de seguir La carrera De su padre Me prometíte una guaranja Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguario y fruta seca ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde va el ordeño de la vaca? Al bidón de las promesas Mira la palanca y endereza Que la guapa va en reversa Oye, la guapa va en reversa Que la guapa va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guapa va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va ¿Dónde está la fruta seca? ¿Dónde está la fruta seca? Dime el novenito cariñito Oye Vamos a despedir aquí el programa Los dominicanos primero Gracias por su compañía Muy buenas tardes Ojalá hayan disfrutado del programa de hoy Les esperamos, si Dios quiere El próximo lunes A la hora de siempre Que la pasen bien Recuerden que este fin de semana Podría convertirse en agua fiesta Desde Santiago República Dominicana Difunde sus ondas En los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora En todo el territorio nacional 5 de la tarde En la República Dominicana La zona sur de Santiago Y las comunidades Claudio Minutada Los ARRRIOR En el territorio En la provincia Es En la ca El Entre bia En Tu Aquent La Bien